Hola, buenos días, somos La Tribu y nos encontramos desde la Feria Internacional del Libro donde mañana se va a presentar a las 8 de la noche el libro Crema, mi gran amigo 45 relatos vinculados efectivamente con Universitario Deportes y nos encontramos con uno de los que participa contando una de las historias de este libro que se presenta mañana es Juan Carlos Gambini, periodista de ATV. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Juan Carlos, ya tuvimos oportunidad de leer tu historia. Espero que les haya gustado. Sí, nos gustó bastante. Y comienza tu historia yendo a Lolo Fernández. Tú vivías en Breña. Mi padre vivía en Breña. Ah, tu padre vivía en Breña. Estabas muy cerca al estadio y fuiste con tu papá a la cancha. Ese es el primer recuerdo que tienes viendo Universitario Deportes. Sí, mi abuela vivía a 3, 4 cuadras de Lolo Fernández, muy cerca a la avenida Zorritos y mi papá creció ahí. Así que por naturaleza tenía que salir hincha de la U y ese hinchaje me lo transmitió. Y ese es mi primer recuerdo. En esas galerías viejas de Lolo Fernández. ¿Cómo se movían en esas tablas? Claro, sí. Y fue mi primer recuerdo que tengo de haber ido al estadio a ver a la U y cómo nace ya mi hinchaje propio. Ya no transmitido por tu padre, sino tus sentimientos propios. Algo que me llama la atención de tu relato es que te llamó mucho la atención que los jugadores de la U usaban unas medias negras y tú las vinculaste con las medias que utilizaba tu padre. Claro, para el terno, ¿no? Claro, las medias negras que se ponía. Una analogía, una relación de niño, ¿no? De mente de niño. Por eso pongo ahí que de repente las medias negras me hicieron hincha de la U. Sí, sí, sí. ¿Qué recuerdo de esos primeros equipos de la U? Tú en tu relato mencionas algunos jugadores como el Diablo Drago, Rey Muñoz. Estamos hablando de fines de los ochentas, mediados de los ochentas, fines de los ochentas. Sí, recuerdo, por ejemplo, en el mismo Lolo Fernández, un campeonato, no me acuerdo de qué año, director técnico Juan Carlos Oblitas, que terminamos campeonando en el Lolo y Juan Carlos es cargado en hombros. Estaba con una camisa amarilla, crema, si no recuerdo muy bien, son recuerdos bajos porque yo estaba muy pequeño. Bueno, te comento que la U con Oblitas no campeona en el Lolo, ¿ah? De repente fue al final de un partido importante que ganamos en el Lolo porque la única vez que un universitario campeonó en el Lolo, Juan Carlos, fue en el 92, que el técnico era Iván Vircic. Pero yo recuerdo, lo levanta en hombros y lo lleva, de repente. En el Nacional, con Oblitas campeonamos en el Nacional. Bueno, es que se mezclan los recuerdos. Es que se mezclan los recuerdos. Las imágenes. Y ya como periodista tuve la oportunidad de ver el último partido de la U en el Lolo Fernández. Año 2000. Yo estaba haciendo planta baja, planta baja, y fue el último partido que le jugó ahí porque después ya se pasó al... Contra el Deportivo Huanca, fue una goleada de la U. Sí, sí, creo que sí. Si mal no recuerdo, 5-2, 6-2 me parece que era el partido. Sí, no recuerdo muy bien, pero yo estaba haciendo planta baja esa vez y de ahí ya se pasó al monumental, ¿no? Ya se dejó esa cancha. Si bien al comienzo ibas con tu padre, después ya comienzas a ir al estadio con tu mancha de amigos de la universidad. ¿Qué recuerdos? El primero del colegio, en los últimos años que ya me permitían ir solo, ¿no? Estamos hablando del cuarto, quinto y media. Y de ahí, con esa misma mancha del colegio, ya universitarios todos seguimos yendo. Hasta el año 95, 96, por ahí, que la cosa se empezó a poner un poco peluda. Tiempos violentos. Sí, tiempos violentos, incluso dentro de la misma barra. Es la época de misterio, ¿no? De los robos en la tesorería de la trinchera, que empezó a dividir a los grupos dentro de la barra. Incluso habían peleas dentro de la barra, ¿no? Eso a mí me hizo pensar un poco si era conveniente seguir yendo a norte. Como que te estás exponiendo mucho. Sí, y esa anécdota la cuento, ¿no? Porque estaba en esa disyuntiva, porque yo me acuerdo que con mis patas decíamos, hasta que seamos viejitos vamos a venir a norte, ¿no? Pero ya después uno entra en la vejez verdadera y empieza a razonar mejor. Y es ahí cuando empiezo ya mi carrera como periodista y tengo la facilidad, que ahora creo que ya no, ahí son un poco más exigentes, pero antes con solo exhibir el carnet de prensa, entrabas al estadio. Además en esas épocas la U era transmitida por Panamericana. Y yo empecé practicando en Panamericana. Comenzó con Miki y luego con Lucho Trizano. El carnet de prensa de Panamericana era valiosísimo. Era mi entrada al estadio y a Occidente. Y ahí me aburguesé un poco. En tu relato cuentas la primera vez que fuiste a cubrir un entrenamiento en el estadio Lolo Fernández y que tuviste la oportunidad de hacerle la nota a José Luis del Puma Carranza. Sí, fue mi primer entrevistado de universitario, ¿no? Porque lo cuento en el relato y empiezo a trabajar en teledeportes como reportero. Fue mi primera chamba haciendo deportes. Y nos mandaban pues al principio a los equipos más pequeños, ¿no? Al Bois, al Muni. Y un día me toca y me mandan a cubrir universitarios, ¿no? Entonces era... ¿Y en el Lolo Fernández? Claro, en el Lolo Fernández. Todavía entrenaban ahí, sí, correcto. Y el primero en salir es el Puma. Y entonces yo estaba y me atenderá, no me atenderá. Porque los que iban a cubrir eran los reporteros ya más ranqueados, ¿no? Y no, y me atendió muy bien, muy bien. Y ahí hay una serie de anécdotas que cuento ahí relacionadas al Puma Carranza porque es un tipazo, ¿no? Es un tipazo. Y le terminas haciendo una especie de reportaje al Puma Carranza con la complicidad de algunos jugadores de la U también. Claro, claro. Yo recuerdo que al Puma no le querían aumentar, ¿no? No le querían arreglar el sueldo a final de temporada. Y se crea todo un rumor de que se iba a jugar al extranjero. Que era un rumor en realidad armado por sus propios amigos futbolistas también, ¿no? Y sí, pues hicimos una nota muy bonita donde contamos desde dónde sale. Me acuerdo que entrevisté al Mono Solesi, que es su Ferrando, ¿no? Su descubridor. Claro, en el RIMAC. En el RIMAC, claro. Ahí por el trébol de Caquetá. Exacto. O sea, zona picante. El límite con San Martín. Sí, correcto. Ahí jugaba el Puma en una canchita y el Mono vive por ahí también. Entonces lo vio y se lo llevó al club. Y el Puma termina viviendo en el club, ¿no? Es sacado de esa zona picante y enderezado. Y él mismo lo ha dicho alguna vez, ¿no? Si no hubiera sido futbolista hubiera sido choro, ¿no? Sí, sí, sí. Y en tu relato divulgas de dónde viene la chapa de Puma, que te la cuenta Roberto Martínez. Roberto Martínez, sí. Pues uno tenía la creencia de que era porque era un jugador muy aguerrido, ¿no? Como un felino. Entonces por eso le habían puesto el Puma. Pero no, me dice, porque este tipo era un alucinado. Y se peinaba como el Puma José Luis Rodríguez, el cantante, y decía que era igualito, ¿no? Y ahí quedó la chapa. Ahí quedó la chapa. Sí, esa anécdota me la contó en su casa Roberto Martínez cuando le hice la entrevista para este reportaje del que estamos hablando. Ahora que estás inmerso en el periodismo político, ya no vas al estadio como antes, muchas veces por el tema profesional, de trabajo. Imagino que alguna vez, estando en el trabajo, has tenido que esconderte para ver imágenes de algún partido de la U, o escuchar el relato por internet o por radio. Te cuento que a veces en el estudio, cuando hay partidos importantes, me lo ponen en el monitor mientras que están presentando las notas, ¿no? Esa es una irresponsabilidad, pero a veces el hinchaje gana. Pero sobre ir al estadio, trato de ir. Trato de ir. Me gusta mucho ir al estadio. Ahora he recuperado ir a la cancha con mi viejo. Ya vamos con mi papá. Este año, por ejemplo, no he podido ni un... Pero hay años en que he comprado abonos, inclusive hemos ido a todos los partidos de local. Pero trato, porque me gusta mucho ir al estadio. Es un espectáculo que disfruto mucho. Sí, hemos visto que has cambiado la portada de tu Twitter, de tu Facebook. Apareces con la camiseta de universitario en el estadio. Sí, es una foto en el Estadio Nacional. Sí, sí. En un clásico, si no recuerdo mal. ¿Cómo te sentiste cuando la gente del libro Crema, mi gran amigo, se puso en contacto contigo y te dijo Juan Carlos, queremos que cuentes un relato vinculado a tus afectos por universitario? Fue emocionante. Fue emocionante porque siempre uno quiere hacer algo por su club y más allá de solamente gritar en la tribuna, ¿no? Y emocionarse con los triunfos. Y dije inmediatamente que sí, porque era la oportunidad de peregnizar de alguna manera mi hinchaje y contar mi experiencia vivida con universitario, ¿no? Sí, fue... me sentí como tocado, ¿no? Y dije inmediatamente que sí. ¿Cómo fue el proceso creativo? ¿Fluyó rápida la historia? ¿Lo hiciste en partes? ¿Duró varios días? Cuéntanos un poco cómo fue el proceso de escribir este relato. De escribir propiamente lo hice en un día, en una tarde, porque ya tenía la idea en mi cabeza. O sea, en mi cabeza fue armando el esquema, qué anécdotas contar, qué no contar. Y así que a la hora que yo me senté a escribir ya, tenía claro por dónde iba a discurrir la historia, ¿no? Entonces sí, lo hice en una tarde completa, me senté después de almorzar. Me acuerdo un domingo en mi escritorio y leí para largo y terminé como a las nueve, diez de la noche de escribirlo. Y ya teniendo claro por dónde iba a ir la historia, ¿no? Como hincha, como periodista, ¿cómo ve la situación actual de Universitario Deportes? Llevamos desde el año 2012 un proceso concursal donde hay diferentes administraciones que vienen dirigiendo el club. Acaba de haber un cambio en la administración del club. Salió la administración de Erenco, ahora ingresó la de Sunat. ¿Cómo lo ves tú a la distancia, sin estar tan inmerso en el tema deportivo, pero como hincha y como comunicador también? Bueno, en primer lugar lo que puedes sentir, lo primero que sientes es pena, ¿no? De ver al club en esas circunstancias. Es una de las instituciones y de las marcas más valiosas del Perú. No tendría por qué estar en ese problema. Pero los problemas se arrastran desde más de una década atrás, ¿no? Hubo una seguidilla de malas administraciones, que no sé si robaron, pero por lo menos hicieron las cosas mal en la parte administrativa y dejaron al club en una situación calamitosa. Pero el problema es que la solución tampoco ha sido tal, ¿no? Porque tampoco hemos visto que finalmente se consiga armar una estructura de negocios, o sea, una estructura empresarial que sea viable para sacar al club de donde está, ¿no? Y más se piensa en vender los activos. Eso es como una única solución, cuando yo creo que la misma marca vale tanto que podría significar, con una buena administración y una buena visión, salir de la situación en la que se encuentran, ¿no? ¿Cuántas camisetas de universitario tienes? ¿Tienes la cuenta? ¿Coleccionas camisetas? Sí, tengo como unas ocho, nueve, más o menos. ¿Hay alguna que tiene más valor, más cariño para ti, porque representa algún campeonato o alguna historia en particular? La primera, creo que es del año 2001, 2002, por ahí, la primera original, ¿no? Antes me compraba las que venden en alrededores del estadio. ¿Con el logo de Cusqueña? Sí. ¿Una con el logo de Cusqueña? No, no, ¿cuál tiene...? No me acuerdo cuál es el logo que tiene. ¿Humbro de ser? Sí, es humbro, es humbro, es humbro. Este año... Ajá. Y este... ¿La que sacaron para el centenario de Lolo? Sí, exactamente. Lleva el número nueve atrás, el logo bordado. Sí, 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 sí. Que todavía no la he estrenado porque quiero estrenar en el estadio, pero este año no he podido ir al estadio por diferentes razones. Ajá. Y está ahí guardada y sin usar. Ajá. Esta también me gusta mucho, que es la alterna. Y tengo una que salió para los 90 años, que tiene el logo bordado en tela también. Ajá. Esa también es una de mis preferidas. Por tu relato, creo suponer que tu jugador favorito ha sido Roberto Martínez, o uno de tus favoritos ha sido Roberto Martínez, el gran capitán de Universitario Deportes, que marcaba goles en los clásicos y que también cuenta un relato en el libro. Sí, sí, sí. Definitivamente. De los que he visto ya con conciencia, con recuerdos fijos, definitivamente Roberto Martínez. ¿Tienes alguna camiseta con el número ocho atrás? No. No, no, no. Estoy buscando ahí algunas que son réplicas, no una calvo. Sí, exacto. Estoy buscando con el número ocho. Quiero una que tenga el logo de Nicolini adelante y de manga larga, pero no la he encontrado. Estas son de manga corta. ¿Tienes cábalas? ¿O has tenido en algún momento alguna cábala? Una cábala era que nos juntábamos siempre, antes de ir a un partido, en la casa de un amigo que vivía en San Borja. Estuviéramos donde estuviéramos todos, caíamos ahí. Y en VHS veíamos videos que él tenía grabados de partidos anteriores. Nos tomábamos unas cervezas y hacíamos como que la previa ahí, ¿no? Y salíamos eufóricos de ahí al estadio. Esas eran nuestras cábalas. Ya, ahora ya no, ahora voy nomás. Si tuvieras que escoger el partido que más te marcó como hincha universitario, ¿cuál elegirías? Uy, a ver, el campeonato del 2009, que se lo vi con mi viejo y unos amigos en la cancha, en el Monumental. El 1-0 con gol de Solano. De Solano de Pena, claro. El partido que se ganó en Cerro de Pasco, que también lo menciono, porque yo fui a ese partido con el gol del Beto Carranza. Lo vi ahí en la cancha, en el Daniel Alcides Carrión. ¿Fuiste como periodista? Sí, sí, en ese tiempo ya trabajaba para una página web, haciendo deportes también. Y me mandé, me fui. Sí, me fui así de madrugada, llegué temprano en la mañana a Cerro de Pasco. Y vi el partido y me regresé. Sí, ese es uno de los partidos más emocionantes. El campeonato del 98 también. Claro, cuando vinimos por penales con Sporting Cristal. Claro, que el último gol lo metes, sí, digo. Sí, sí, sí. Ese, ese. Sí, con Sporting Cristal en el Nacional. Sí, ahí también estaba en el estadio. Pero sí, ha habido varios que me han emocionado. ¿Has llegado a leer bibliografía relacionada a un universitario o no todavía? No, 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 no. Sé que ha salido un libro sobre Lolo. Sí, han salido varios libros. Te comento que Gonzalo García, el co-conductor de la tribu, quien en este momento nos está haciendo cámaras, es el escritor de libros sobre Lolo, que lo puedes adquirir acá también, en la feria de libro a un preso menor. Se llama La camiseta de Lolo. Perfecto. Muy recomendado. Perfecto, lo voy a... No solo porque lo ha escrito nuestro compañero Gonzalo García. No, te prometo que lo compro. Todavía no has comprado... Perdón, todavía no tienes el libro Crema Mirá, amigo, en tus manos, todavía no lo has leído, no has podido ver tu relato escrito en las hojas del libro. Todavía no, todavía no. Lo que pasa es que acabo de salir de vacaciones y lo voy a comprar ahora y me lo voy a llevar para leerlo en el viaje. Me lo voy a llevar como mi libro de viaje. No es que no he querido todavía hacerlo, sino en la soledad del avión iré leyendo. ¿Qué dirías a los hinchas de Universitario Deportes que están siguiendo la transmisión de la tribu en diferentes partes del Perú y del mundo? Bueno, uno, que compren el libro. No sé si llegará a todo el mundo, pero ya está no solamente en la feria, sino también en la feria. Están pidiendo diferentes partes del mundo. Sí, está muy bueno. Son muchos hinchas, jugadores, periodistas, gente conocida que se ha sumado en un proyecto que además tiene un fin social y dos, es un proyecto a largo plazo, porque según me han comentado van a salir de estos relatos cinco, cuatro más hasta el centenario de Universitario, que es en cinco años más exactamente. Así que que lo compren y que vayan al estadio siempre. Y están a tiempo para venir al stand de Estruendo Mudo, donde Juan Carlos Gamini va a estar firmando libros. Ya vemos gente que está esperando la firma de autógrafos. También va a estar Carla Teo de Canal N. Y tengo entendido que por ahí puede estar Ángelo Torres de la República, quien ha estado con nosotros también en la tribu. Gracias, Juan Carlos. A ti, muchísimas gracias. Y dale U. Y dale U, por supuesto. Entonces, estamos regresando con más notas en cualquier momento desde la Feria del Libro. Las gracias a toda la gente que ha sido la transmisión de la tribu. Y dale U.